gracias familia por el apoyo incondicional que le dan al canal mi gente como siempre honguito metido en problemas se filtró un vídeo miren este vídeo donde arrestan a honguito o aquí te daremos el porqué y sin hablar mucho vamos directamente al contenido en realidad es muy lamentable lo que está pasando con honguito honguito sale de un problema entre otro problema siempre lo de honguito es una controversia esto según los rumores la causa por lo cual se está llevando a un grito arrestado como lo pudimos ver en el vídeo fue por una redada en la 42 estos son los datos esta es la información que hay que fue por redada y se está llevando preso a honguito lo otro puede ser parte de una controversia parte de un vídeo porque un hito da para eso y para mucho más mi gente el chamaquito se ha convertido el king de la controversia el tipo que llama la atención de todo el mundazo el tipo que más se ha hecho mirar la república dominicana creo que un hito ahora miren esto donde foque le dio un mensaje al único corporal miren ese muchacho en la entrevista que sale mañana habla peste de mí que no consume el contenido de a los foques como tú tú no copia todo y como tú no va a consumir entonces yo le dije a él mira yo estoy dispuesto a ayudarte yo le escribí en privado lo estoy diciendo público a darte tu primer millón de vio tu vídeo como avión fue como un guirte lo mandé yo ese día para allá para que tú te busques el vídeo entonces yo quiero yo darte tu primer millón de vio una entrevista dura dura guayando tú y yo pero señores el ego no lo deja a él desprenderse de ese caparazón y que yo soy fuerte y vaina y que no te necesito esta fue la declaración de santiago matías donde se compromete escuchen esto ayudar a lo único por alto donde él quiere hacer una entrevista o un debate entre ellos dos para saber cuál es mejor es lo que yo entiendo o una entrevista profunda donde el winnie la va a encabezar y donde a los foques va a ser el entrevistado ahora bien cuál de ellos dos tú entiendes que está copiando a quien porque todo el mundo dice que el winnie es una copia de a los foques a los foques chinos que mayormente la gente dice o cuál de los dos es mejor cuál te gusta más de su contenido cuál se desarrolla mejor haciendo entrevistas cuál es mejor en todos los comentarios nos vemos en el próximo vídeo mi gente chao chao mickey ma